Estamos con la licenciada Nery Vargas. Licenciada, ¿qué significa para el Partido Movimiento Ciudadano que se oficialice la candidatura de Arturo Núñez Jiménez para el candidato a gobierno del Estado? Significa esperanza, significa construir un sueño de alternancia en Tabasco, significa seguridad para las mujeres, para los jóvenes, significa seguridad para los empresarios. Hoy por hoy en un Estado abandonado por la indolencia, por la obsolescencia, por la falta de visión y de proyectos, Arturo Núñez significa una gran esperanza para Tabasco y para todos sus ciudadanos.